Oiga, ¿tiene cromos de la liga de fútbol de Transilvania? No, pero tenemos la brocha de afeitar Fenix Artisan Ciclo Trout Que tiene pelo sintético, nudo 26, es súper suave, es súper firme No tiene poros, no se pudre, se seca enseguida Os hace unos espumos de maravilla Y además tiene una cosa muy importante que hablabas del diseño espectacular Que tiene día en la oscuridad, que está a la vez hasta Drácula Así que amigos, aquí en cuchillereamoreno.com Fenix esta increíble brocha de afeitar